En estos momentos nos encontramos aquí en zona centro de Tonala, un 53 en una manera media, bastante propagado ya el mismo, ya personal de 18 trabajando. Mire ya no se me meta ahí porque eso puede colapsar, ya no se me meta, ya váyase para allá por favor. Ya va otra línea para allá, ya está la otra línea allá. Ahora que queda más un 28. Al momento 67, ya con la urgencia de base 22 y base 19, mi 0-4 dice que con ese recurso, 153. De igual manera le agradezco los de ahí sobre el punto con base 13 de favor, ya que unos 98 de 3 toneladas, instruyendo el paso para las 128 para el acceso. Gracias. 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 Gracias.